¿Qué es la historia de Camila Gorman? Había habido robo de bienes de la iglesia y demás para poder fugarse y como bien vos sabés fue la familia de Gorman la que pidió la muerte de la hija. Era una vergüenza. Muy particular que me toca en sí, que es justamente el escándalo que había significado, primero un escándalo social y que este escándalo social era inadmisible. Fue un elemento que el escándalo mismo era utilizado por los unitarios desde la banda oriental y desde Chile, donde decían que Buenos Aires o las líneas porteñas se habían transformado en putas. Sí, en realidad querían con eso desprestigiar al gobierno de Rosas. Exactamente. Entonces que Rosas tenía que hacer algo. Ahí es donde Camilo Gorman con el padre Gutiérrez se van para el norte, para Corrientes particularmente, Misiones por ahí. Y después se sabe por qué se pide la muerte de ambos. La familia Gorman, el padre particularmente de Camila, pide la muerte de su hija por el escándalo social que era y por, ¿no es cierto? Esto religiosamente en aquella época era un escándalo tamaño gigante. Y por supuesto en la sociedad y eso dejaba una mancha muy fea en la familia. Y el caso de Gutiérrez es porque se habían robado las joyas de la Virgen María de la Iglesia del Socorro. Acá mismo dice. Se habían robado no solo las joyas, los diamantes, las cadenas de oro, etcétera, sino que también había robado la parroquia. Entonces se va con todas esas joyas y los dineros de la parroquia y ahí es donde la Iglesia también tiene sus, digamos, sus formas más estrictas en la cual eso tampoco se podía perdonar. Ah, va a ser una vieja legislación, creo que desde la época de las leyes de Indias. Entonces, porque incluso dicen que Rosas estuvo tentado a perdonarlos y bueno, que las manden a un convento. Pero es un fin que dice que aquí hay que aplicar el máximo a la ley. Claro, es un fin que insiste en eso. Porque en algún momento dicen que Rosas decía, bueno, mándenle a ella un convento, a él a retiro espiritual a España, pero la presión de todos fue por el fusilamiento. Que costó, ¿no es cierto? A los fusiliados les costó, fue una decisión porque, digamos, eran soldados duros. La familia de su hija, la familia de Rosas, la familia estaba entroncada. Manolita incluso creo que está... Me dio, me dio en todo este tema. Pero bueno, las presiones eran tan fuertes que después, políticamente, como hacen los unitarios, a través de las bambalinas, después se utilizan este caso para acusar a Rosas de asesinato, etc. Sí, primero pueden que haga algo y luego cuando hace, lo critica. Que aplique el mayor rigor de la ley, que era la pena de muerte. Y después le endirgan la muerte. Sí, Pablo, porque bogas, Pablo, porque no bogas, los unitarios siempre trataron de pegarle a Rosas justamente por su patrícula.